O Puigdemont o Puigdemont. Nueva vuelta de tuerca del independentismo que quiere votar su investidura en ausencia. Todo mediante un procedimiento telemático contra el que el gobierno español ha anunciado recurso. Nuestra idea es investir al presidente Puigdemont aprovechando la ley de la presidencia reformada por el Parlamento de Cataluña el día 14 de mayo de 2018. Junts per Cataluña vuelve a la idea original. Carles Puigdemont, que sigue en Alemania la espera de una decisión judicial sobre su extradición a España, fue su cabeza de lista en las elecciones y vuelve a ser su opción para una investidura. Solo contemplan la alternativa de Jordi Sánchez, uno de los líderes independentistas que está en la cárcel. La pelota vuelve al tejado del presidente del Parlamento, Roger Turrent, que debe decidir si convoca o no el pleno para investir telemáticamente a Puigdemont. El 22 de mayo es la fecha límite. Si Cataluña no tiene un presidente, la Cámara catalana quedará automáticamente disuelta y se volverán a convocar elecciones.